¡Suscríbete al canal! ...para pensar y para analizar. Frase de Guado, que dice... La política está para transformar la vida a favor de la clase media y de los trabajadores. La redistribución hay que hacerla ahora. Tenemos que redistribuir más rápido y tener mano firme con lo que hay que tener mano firme. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de que Cristina decía... ...y bueno, para hablar con el poder, a veces hay que poner cara de no buenos amigos necesariamente, ¿no es cierto? Bueno, y el antiperonismo, en este sentido, está utilizando al partido judicial, por supuesto, y al mediático, ¿no? Eso está claro. Para resolver lo que no pueden resolver en las urnas. Bueno, esto me parece que es central en función de lo que hemos estado conversando en los últimos tiempos, ¿no es cierto? La recuperación del poder adquisitivo de la clase media, que es inadmisible, de la clase media, del conjunto del pueblo, digo, del conjunto del pueblo, excepto los sectores de poder y los sectores favorecidos. Lo que es inadmisible en un esquema donde hay crecimiento hasta ahora ininterrumpido y además con un enorme superávit comercial. Ahora, hay varias cuestiones que tienen que ver con esto que acabo de decir. Por un lado, este crecimiento que hasta ahora no se ha interrumpido, fundamentalmente tiene que ver con lo que también venimos conversando desde hace muchísimos años, que es el cambio del modelo económico. Desde Macri en adelante, hubo un cambio del modelo económico, que pasó del modelo de valorización financiera a un modelo de demanda agregada, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un modelo industrial, digo relativamente, ¿no? Pero se salió del esquema de valorización financiera y del endeudamiento permanente. Yo creo que mucho tiene que ver con el tema del modelo económico. Pero lo que viene hacia ahora, lo que viene hacia adelante, pone como primer punto urgente la atención a un porcentaje muy grande de la población y de los trabajadores que tienen dificultades para lograr suficientemente a cada mes. Entonces, esto es importante. Ahora, ¿cómo lograrse, no? Y por ahí intercalando distintos elementos es de pensar que una de las variables más importantes, que también la venimos conversando desde hace tiempo, es la cuestión cambiaria. Y la cuestión cambiaria viene asociada a la imposibilidad o dificultad de tranquilizar o conseguir lo que se llama la paz cambiaria, ¿no? A partir de suficiente capacidad de divisas, de dólares, para afrontar los compromisos externos. Ahora, esto viene provocado fundamentalmente por lo que, en las propias palabras de Dujovne, fue lo mejor que les dejaron al gobierno siguiente, habernos traído al Fondo Monetario Internacional, para que nos condicione y para que no nos deje gobernar al pueblo, en definitiva, ¿no? Bueno, ahora, la proyección que me parece interesante considerar es, además de, obviamente, algunas noticias que están en línea con esto. Uno lee que fue más a China y entonces se amplía el swap con China en cerca de 10.000 millones, que esto significa que disminuye la necesidad de dólares para pagar importaciones, ¿no? Por estos intercambios de moneda, lo cual también tiene un par de elementos muy auspiciosos hacia el futuro, que es la inclusión de Argentina en el BRICS, Brasil-Rusia-Indentino-Sudáfrica, ¿no? Que lo hemos dicho muchas veces, es prácticamente la mitad de la población del mundo y la cuarta parte del producto global, lo cual significa una oportunidad inmensa para Argentina en términos comerciales y de planificación geopolítica, comercial, financiera, etcétera, que tiene que ver con inversiones. Esto es muy importante y tiene que ver con algunas de las cosas que yo quería decir, que una buena parte del ingreso de divisas tiene que ver directamente con inversiones, ¿no? Y que tiene que ver con dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz, no es algo novedoso, ya lo hemos conversado, pero digo, para unirlo y poder pensarlo mejor, ¿no? Dos plantas depuradoras y de tratamiento cloacal de aguas y saneamientos argentinos y, como sabemos, el gasoducto Néstor Kirchner. Ahora, esto que tiene que ver con producción, producción es generación de empleo, generación de empleo es inclusión social. Y esto, además, tiene que ver con lo que tantos hablan de este concepto de federalismo. Bueno, federalismo significa lo contrario a lo que dijo hasta Bullrich, ¿no? El gobierno anterior, el gobierno de Macri fue muy porteñista, vuelvo a cívico, ¿no? Muy unitario, diríamos, ¿no, Martín? Pero bueno, todo esto tiene que ver con, además, apoyado sobre muchos aspectos que tiene que trabajar Argentina para mejorar, no solo en cuestión de divisas, sino en distribución más inteligente de la población, como, por ejemplo, lo que hemos hablado bastante, se viene postergando, pero va a salir más lindo todavía, supongo, espero y deseo, en mi libro de turismo. La industria del turismo es una industria que es generadora de industria, que es inclusiva, porque hay trabajo para todos y, además, permite conectar las distintas regiones del país. Bueno, en cuanto a las divisas, ¿no? Hay un análisis, un estudio que publicó Sayad, que me parece muy interesante, ¿no? En proyección de divisas, bueno, ¿de dónde sacamos las divisas, no? Se ha hablado mucho, también no nos olvidemos de cuestiones fundamentales, como repudiar la deuda, que fue ilegal, ilegítima, nula, de nulidad absoluta, y que viola los propios estatutos de las partes intervinientes, y también estaba la ley de fondo para crear el fondo, cobrando impuestos a los que fugaron el dinero sin pagar impuestos, ¿no? Lo cual es muy importante todo esto. Bueno, pero fíjense la proyección de exportaciones hacia el 2030, ¿no? Y esto me parece que es interesante para decir, bueno, esto lo tenemos que manejar nosotros, y miren las oportunidades que se proyectan, que se piensan. En agroindustria, las exportaciones medidas en millones de dólares, va de 51.000 millones de dólares a 61.000 millones de dólares. Acá no hay ningún cambio tan significativo. ¿De qué me está hablando, Julián? Si no cambió nada. Energía, acá sí, de 5.000 millones de dólares a 36.000 millones de dólares. Vaca muerta. Con el auge de Vaca muerta, y también con el, dice este informe, el incipiente desarrollo del hidrógeno verde. Minería, de 3.000 y pico de millones de dólares, acerca de 20.000 millones de dólares. Obviamente, todos sabemos, esto tiene que ver con el auge del litio. Pero acá, de vuelta, ¿no? De vuelta la misma advertencia que hizo Cristina antes de recuperar el crecimiento. Ojo que el crecimiento, Argentina va a crecer, dijo Cristina textualmente. Ojo que ese crecimiento... No se lo lleve en cuatro vivos. Exactamente. Manufacturas de origen industrial, que tienen que ver con duplicación de exportaciones automotrices, inversiones en petroquímica, dinamismo considerable en otras actividades diversas, también puede subir desde cerca de 18.000 millones de dólares a 34.000 millones de dólares. Servicios también. De 10.000 millones a más de 30.000 millones. Esto tiene que ver con algo que a veces muchos se olvidan de decir, ¿no? El dinamismo de servicios basados en el conocimiento y también la recuperación y la ampliación y la diversificación de la industria del turismo. Que es sobre lo cual también venimos hablando. Entonces, necesitamos aprovechar todas estas oportunidades y, ya que volvemos a... Ya que estamos hablando de divisas y de trabajo al mismo tiempo, insertarnos en este nuevo mundo multipolar y multimonedas de una manera inteligente, prescindiendo del dólar que tantos dolores de cabeza nos ha causado. De todas maneras, el tema de cómo se distribuye todo eso adentro es fundamental. Porque recordemos lo que dice Flaxo, que entre el 2016 y el 2022 hubo una transferencia de los sectores pobres, los sectores ricos en la Argentina, de 87.000 millones de dólares. Quiere decir que toda la gente que está durmiendo en la calle, la gente que pone el colchón en el cajero del banco, le transfirió a los que pasan adelante del cajero en un Audi, 87.000 millones de dólares. Así que no solamente es lo que se produce, sino cómo se reparte. ¿Cómo? No solamente es lo que se produce, sino lo que se reparte. ¿Cómo se reparte? Claro, por eso el modelo, nosotros muchas veces lo decimos, ¿no? Que en el 2015 nosotros teníamos los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Medidas en dólares y medidas en términos de poder adquisitivo también. Y a partir de bruscas devaluaciones. Quita de impuestos a los ricos, transferencia de impuestos a los no ricos, mediante tarifazos, por ejemplo. Se ha generado una transferencia de ingresos abrupta e inédita en la historia a esa velocidad que bajó los salarios del puesto número uno al anteúltimo puesto de Latinoamérica. Lo cual obviamente es lo número uno a revertir y tiene que ver, claro, con eso mismo que decía Cristina Fernández. Que no se lo queden unos pocos vivos. Así que es impostergable expandir los ingresos de la clase media mediante políticas peronistas. Muchísimas gracias, Julián. Muy bueno el informe. Un abrazo, Rondote, para todos. Feliz Juan Domingo. Muchas gracias. Julián Denaro, nuestro economista de cabecera, inclinado hacia el turismo, hacia la industria del turismo últimamente, en la mañana de Juan Domingo. Un lujo. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias.